acabamos de llegar a la famosa casa de piedra aquí es la entradita me acompañan mis compas bien a gusto como pueden ver y pues la primera atracción que hay aquí en la carretera pues aquí nos encontramos al parecer cobran de admisión para entrar 20 pesos aquí los jefes pues están haciendo millonarios con la casa de piedra y pues ojalá que nos pueda contar un poquito de las anécdotas que han pasado aquí que ha pasado aquí me han dicho que han pasado muchas cosas nada cuéntanos una de terror nada todo el día está usted aquí y la noche ni un marciano nada porque se supone que es la zona de los marcianos pues vamos a ir a ver vamos a ir a ver porque a mí sí me dijeron que si había a lo mejor el jefe no quiere que yo sepa la verdad y pues qué bonito se mira para allá miren bueno amigos pues aquí está la famosa casa de piedra como pueden ver allá se mira ahí arribita yo he estudiado un poquito de esta casa amigos y al parecer dicen que aquí vienen a ser como rituales los famosos gente con dinero venera hacer rituales entonces pues son de las cosas que dicen que aquí aparecen aquí al parecer el señor no nos quiso decir todo lo que lo que se ha aparecido aquí en las noches pero supuestamente se escuchan voces que de repente prenden luces allá arriba y pues ahorita es de día obviamente no vamos a ver nada pero pues nos voy a enseñar un poquito por dentro pues aquí está la famosa alberca que alguna vez estuvo en uso donde posiblemente a lo mejor hubo aquí unas plebitas y pues aquí se dan sus parisones miren qué bonitos ventanales creo que sus ventanas ya son nuevas anteriormente pues la gente empezó a destruir las empezaba a rayar la por dentro creo que tiene como una manita de gato que por lo cual están cobrando cover aquí y pues qué bonito para venir a hacer aquí una carnita asada tiene mucha diferencia pues por lo cual aquí pues es una casa pues muy común aquí ya como pueden ver no graffiti que por la mayoría de malandrillo viene aquí y raya y miren qué gusto está aquí bien fresco se escucha hasta el eco qué bonito está miren un poquito de la toma para que alcancen a apreciar es una casa común que obviamente no se pueden venir a quedar aquí a dormir por si tenían esa idea de decir voy a ir y me voy a quedar a acampar aquí no se puede solamente en la parte de abajo esto ya se convirtió en algo turístico atractivo para la gente que va a pasar por la rumorosa pues es algo que pueden venir a visitar de aquí de baja california de hecho dicen que pues muy probablemente eso sí fueron habitaciones mira como puedes ver aquí se puede decir que es un cuarto miren aquí era una habitación que por lo cual dicen que esta casa que esa casa la hicieron con el fin de que se escondían aquí pues la gente que no podemos hablar de ella venían aquí hicieron esta casa para esconderse que por antes de que estuviera así la rumorosa era una brecha cita entonces para no llegar ni a tijuana ni a mexicali era su lugar de partida aquí aquí se estacionaban a quienes en sus eventos y platicaban sobre negocios y pues por eso se hizo esta casa y Estar aquí el mirador de lo que es la casa de piedra Miren qué bonita vista tenemos de así que helado Es la parte más bonita de aquí de la casa de piedra Aquí en Baja California Ya estoy aquí con mis amigos que opinan amigos La verdad que opinas aquí ya habías venido antes Había venido una vez la verdad a mí me da un chingo de miedo a las alturas Pero está alto la verdad si está hondo para abajo Lo que puedo mirar Tú Samuel que onda que habías venido Yo siento que como Se mira bien o se mira bien Para mí yo lo tomo como bien relajante ¿Qué historias has habido tú de aquí güey? ¿Nada de nada? No más de las casas de piedra De los narcos De que si se venían a hacer dos o tres cosas Que no se pueden ver No sabemos si es verdad o no Pero lo que se cuenta Que dos o tres cosas se ven en la noche Lo que toda la gente cuenta Pero pues quién sabe Ahora sí que Pues aquí es un lugar muy bonito Nomás para venir en la mañana Ya en la noche pues me imagino Que es un poquito peligroso Pero de ver Espero que les haya gustado este video Y vamos por esos 5 mil suscriptores amigos Y gracias por el apoyo ¡A huevo que sí!